Nosotros no somos como los chorroscos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho chorros grosos son como hongos, todos con los tocos, robos con sabor, no, no son honrosos, son todos zorros, todo borroso, todo bacharnoso, no los soporto. Stop. Monogroso colocó los fondos, logró complot, otro cobró, gordos golosos con poco protocolo, yo los corroboros son todos chorros. Stop. Otro monos cobró todos los montos, logró confort, compró como loco, ocho polvos, dos gol, Ford, todo oro, motos, otro bacharnoso. Stop. Stop. Otro ortodoxo oyó todos los tongos, contó como loro, contó por bocón, contó todo, 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 los corobó, botón, los nombró, sonó. Monocho con jopo tocó rock, tocó pop, tocó fondo como poco, lloró con dolor, soltó todos los mocos, lloró como loco, lloró con ojos rojos, ¿Cobró? Oh no. Los otros no somos como los chorroscos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho chorros grosos son como hongos, yo no los voto, no somos forros, no los soporto. Stop. 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 Stop.